¡Suscríbete al canal! Me disfruto mucho estar compartiendo con todos ustedes los estudios que estamos haciendo para traerles la tecnología, los adelantos de fitness. Me he disfrutado esta semana todas las investigaciones porque esta opción me encanta. ¿A ti te gusta correr cuando estás entrenando? Sí, pero no sabía que corriendo podía ayudar a tanta gente. La verdad, no a tantas personas, sino a tantas asociaciones, a tantas causas, autismo, cáncer. En realidad, ya el correr te beneficia no solo a ti, sino también a muchas personas. ¿A través de qué? ¿De aplicaciones? Estas aplicaciones son muy interesantes. Te voy a poner un ejemplo de una que estuve investigando. Aquí se pueden ver todas las... ¿Tu teléfono, señores? Sí. Se pueden ver todas las non-profits que se están apoyando, que se están trabajando. Autismo, Alzheimer, cáncer, Sanyud. Todas las organizaciones sin fines de lucro. Todas las organizaciones que se pueden estar trabajando. Todas las millas que corres o montas bicicletas están sumando. Puedes estar viendo de qué estás aportando, cuánto dinero se ha podido recaudar. Estás sirviendo de ejemplo también a tu familia. Tus hijos están viendo un ejemplo de ti. A los niños es una excelente opción que recomiendo mucho a los padres. Hacerlos partícipes de algo tan productivo para ellos. Ya no solo están haciendo ejercicio para su salud, sino también están aportando. ¿Y cómo funciona? ¿Cómo me meto en la aplicación? ¿Cómo te trabajo en mi teléfono? La aplicación se instala directamente al GPS de tu celular y entonces te va haciendo como un tracking. Te está haciendo una anotación de todas las millas que estás corriendo o montando bicicleta. Y entonces eso va sumando puntos y dinero a la organización que estés escogiendo para trabajar. Todos los días puedes escoger una organización diferente. Todos los días vas a estar aprovechando tu tiempo, entrenando y a la misma vez sumándole un granito de arena a estas causas muy lindas. Me encanta, me encanta que a través de la tecnología podamos ayudar a tanta gente y sobre todo uno que a veces se toma tanto tiempo en lo que es hacer, en ejercitarse, en mantenerse en forma. Qué bonita labor que puedas también ayudar a tantos niños y a tantas organizaciones, no solo niños, a cualquiera. Y trabajando tu resistencia que yo creo que para todo en la vida es lo más importante. La resistencia, el sistema cardiovascular y estás entrenando, sudando y mejorando tu sistema. Y cuando uno hace deporte siempre como que quiere ganarse algo. Qué mejor premio que ayudar a los demás. Así mismo es. Darian Álvarez con nosotros en RDT. Vamos, porque las estrellas de Univision, escucha esto, Darian, ante el team de República Deportiva, el capítulo final de Gol Contrarreloj está de infarto. Regresemos en breve. Darian se queda con nosotros para verlo, para ver si nos llevamos a este campeonato, señores. Por favor, ya perdimos uno la semana pasada. Vamos, a la pausa y volvemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!